Bueno, hay gente que tiene méritos, los gobiernos no son dueños del partido político, hay que respetar, pero la verdad es que hay mucha gente que no merece estar en las posiciones, más en el servicio interior. En el servicio interior prácticamente hay gente que tiene 35, 40 años, ¿y por qué? Pero bueno, yo respeté mucho esas cosas, debo decir con todas, pero hay gente que no se merece estar en posiciones. ¿Por qué, presidente? Hay gente que se pasaba la mayoría del tiempo aquí, ni siquiera iba a ningún lado, y mucha de esa gente permanece en posiciones.